Y siguiendo con la familia, pues Luis Enrique Guzmán. ¿Se rapó, no? Se rapó, parece que sí. Lo veo rapado. Se cambió de look. ¿O le habrá tomado el pelo a la Mayela? No, fíjate que no. No, al contrario. Fíjate que no, ya llegaron a un acuerdo. Qué bueno. Y eso es bueno, ¿eh? Lo firmaron para la convivencia con el niño, que era el problema que traían encima. Mira, lo importante ahí es el niño. Pues claro. En este momento tan chiquito de dos años. Apolo. Pero fíjate que a mí, yo admiro a Mayela por el hecho de haber, bueno, ella pidió que él se quedara con la custodia y ella verlo como su madre cuando se requiera verlo. Qué bueno. Pues qué bueno. Qué bueno, tenemos entrevista con Luis Enrique. Cosa que nunca ocurre. Yo lo entiendo. Aunque se mantiene hermético en torno al acuerdo con Mayela Laguna, madre de su hijo Apolo, para regular la convivencia con el niño cuya custodia tiene él, Luis Enrique Guzmán confirmó que ya lo firmó, además de asegurar que ella siempre ha podido ver al niño. Ya está solucionado, la verdad. Ya está solucionado. Sí, 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 ya. ¿Fue gracias a este acuerdo que firmaron? Sí. ¿Nos podrías confirmar que ella podrá ver a tu bebé cada 15 días? Ella siempre ha podido ver al niño. Sí. Siempre ha podido ver al niño, nada más en el proceso, ¿no? Este acuerdo, finalmente ella ya podrá ver a su bebé, se habla de cada 15 días. ¿Qué nos podrías confirmar sobre este acuerdo? No puedo hablar de cosas de mi vida privada. No, no, agarren la onda que es, o sea, es mi familia, ¿no? ¿Cómo ha estado todo, Luis Enrique? Se hizo escándalo, desgraciadamente. Maye, la mamá de Apolo, pues sale a hablar y señalándote que, pues, de agresión. ¿Qué ha sucedido? No puedo hablar de nada de eso, la verdad. O sea, estoy seguro de que se hizo un escándalo, pero, pues, mi vida privada es mi vida privada. Sí, exacto. Y no tiene nada que ver con nadie más que con nosotros. ¿Qué habrá pasado que lo orilló a hablar y salir y a armar realmente este escándalo? No sé, men. Sus motivaciones las desconozco. En otros temas, Luis Enrique habló del próximo homenaje que su mamá, Silvia Pinal, recibirá en Bellas Artes. Feliz de la vida, mi jefa. Está muy emocionada por su homenaje en el Bellas Artes. Se merece más que nadie un buen homenaje y todos los documentales que se puedan hacer, ¿no? Y revela que Televisa no está interesada en apoyar la realización del documental que él y su hermana Alejandra Guzmán están planeando sobre la carrera de su madre. Pues, mira, Televisa no quiere saber nada, entonces nosotros vamos a tener que hacerlo aparte si lo vamos a hacer, este, eh, aparte, pues. Para Ventaneando, con información de Germán Wink. Este programa de televisión se llama Ventaneando y que el que no cae, resbala. Ventaneando, es Ventaneando. Desde nuestra ventana, te vamos hoy a Ventanear. Ventaneando, ventaneando. Ventaneando, ventaneando. Desde nuestra ventana, te vamos hoy a Ventanear.